bienvenidos a todos los que nos escuchan en el podcast de ideas de negocios mi nombre es miguel payares qué tal cómo están también a todos los que ya están aquí en facebook youtube linkedin en vivo pues dejen de nuevo sus comentarios vamos a interactuar con nuestro entrevistado de hoy y también a quienes nos ven a través de industry tren en español este portal estadounidense pues excelente nos integramos ahora sí los tres y quiero darle la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy que es gonzalo vegaso él es cofundador y director general de chasqui quién es esta empresa qué es lo que hace en el mercado pues vamos a tratar de descifrar hoy con mi estimado gonzalo pues quiénes son ellos bienvenido te saluda miguel payares cómo estamos gonzalo querido miguel buenas tardes muy contento de estar contigo te saludo desde lima perú gracias oye un gustazo luego nuestra audiencia se conecta gente de perú me da muchísimo gusto y te mando un abrazo hasta allá platícame mi estimado cuando fundamos ya platiqué yo al inicio que nacieron en 2015 pero nos podrías platicar actualmente dónde tienes presencia cuál es su core business que a qué se dedican sus líneas de negocio crecieron o no en 2020 por favor ayúdame con un breve resumen de quiénes son ustedes y de manera llana qué es lo que hacen claro que sí te comento chasqui es una empresa que nace en el perú yo soy peruano soy uno de los cofundadores nos dedicamos a los servicios de distribución de paquetería para la industria del ecommerce y del retail en básicamente cinco países de latinoamérica observamos de que era bastante difícil para una serie de compañías de logística tradicional entregar paquetes en un día por ejemplo y fundamos la compañía en perú en el año 2017 entramos a argentina en el año 2018 entramos a méxico en el año 2020 entramos a chile y ahora en el año 2021 entramos en colombia actualmente estamos en 26 ciudades de esos cinco países en la república mexicana estamos en 14 ciudades obviamente desde las más grandes como la ciudad de méxico guadalajara monterrey la última que acabamos de abrir es cuernavaca y los servicios que damos son básicamente entregas de paquetes en una hora que es el servicio express durante el día que es el servicio del mismo día y al día siguiente nuestros clientes principales son empresas de ecommerce como mercadolibre amazon también empresas de retail como liverpool por ejemplo y también le damos servicios a la banca para la entrega de tarjetas de crédito y en general somos una empresa que en el año 2020 pues la pandemia le dio un crecimiento importantísimo al ecommerce y por ende a nosotros todos que trabajamos mucho con el ecommerce logrando multiplicar nuestros servicios por siete el año pasado este año preveemos multiplicar no tan fuerte como el año pasado pero si prevemos multiplicarnos por cuatro somos una startup de altísimo crecimiento tenemos alrededor de 650 empresas que son nuestros clientes solamente operamos con empresas y somos alrededor de 200 empleados trabajando en chasqui en todas las ciudades en las que te he mencionado lo que buscamos es bueno también quería comentarte una buena noticia que hace muy poco cerramos nuestra serie inversión la serie a en donde logramos que nos acompañen como inversores el grupo falabella que es el retailer más importante de latinoamérica y el fondo de capital privado mexicano talipot holdings basado en la ciudad de méxico no levantamos siete millones de dólares con la idea de seguir creciendo seguir penetrando en los países en donde ya operamos y poder llevar nuestros servicios a más clientes para seguir en el crecimiento exponencial que tenemos me parece súper interesante por varios puntos mi estimado gonzalo número uno son una empresa reciente creación el hecho imagínense amigos en la audiencia que están comentando y saludando a nuestro entrevistado mi querida mariel medina marta claudia elia ríos daniela adriana te a josefina en fin a todos los que están aquí acompañándome fíjense lo que nos está platicando gonzalo se multiplicaron me imagino en ventas verdad por siete mi estimado gonzalo y se van a multiplicar por cuatro este año es decir la empresa está en un franco crecimiento cuando él nos habla de levantamiento de capital es decir que socios inversionistas personas con dinero aportaron él nos decía el grupo falabella bueno el retailer un retailer importante que tiene aquí en méxico como tú sabrás estimado gonzalo una asociación importante con también una tienda de autoservicios un grupo de tiendas de autoservicio aquí en méxico de ahí que lo nombremos de ahí que lo conozcamos y bueno están recibiendo dinero de estos fondos de estas empresas importantes bueno es de destacar una empresa peruana cuantos son los socios mi estimado gonzalo cómo está la repartición del capital si nosotros somos tres socios fundadores de de hecho yo soy el cio mi otro socio es luis miguel frisancho que es el cfo el que ve toda la parte financiera y renzo marrece que es quien ve toda la parte operativa somos tres socios fundadores y los tres socios tenemos digamos manejamos el control de la compañía somos amigos hace más de 25 años nosotros somos unos founders ya un poco maduros estamos arriba de 45 años y cuando vimos la oportunidad de este negocio hace ya casi 6 años pues decidimos dejar nuestra vida corporativa yo en particular era cfo del grupo aje que son los dueños renzo venía de trabajar en british américa tobacco como director de operaciones y también en arca continental y luis miguel venía de trabajar en telecomunicaciones y dejamos nuestra vida de ejecutivos para convertirnos en emprendedores entonces somos uno de estos este emprendedores que que decide tirarse la piscina del emprendimiento un poco tarde en su carrera pero no hay nos sentimos súper contentos y orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora y y la verdad que nos sentimos espectacular es 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 muy duro ser emprendedor pero a su vez es muy gratificante y creo que nosotros no volveríamos a trabajar para una empresa que quisiéramos ser emprendedores toda la vida oye no y es que felicidades porque lo que están logrando es para reconocerse cuando piensan alcanzar número uno su punto de equilibrio en términos de ventas cuánto esperan crecer en 2020 bueno tal vez este 500% más de cuatro veces que me comentabas si es eso también en empleados nuevas zonas geográficas piensan alcanzar también cómo están estos planes digamos de negocio para este año y también me gustaría preguntarte dos cosas adicionales cuál es la diferencia que presenta chas que estos 650 clientes nos dice adriana te a quienes son estos clientes y nos puedes mencionar algunos yo te preguntaría si cuál es su valor agregado y también te preguntaría qué consejo le das a las personas dentro del sector de la logística del ecommerce para seguir creciendo qué oportunidades de negocio hay y bueno si tienes alguna te la repito cuando cuando me digas porque sé que te bombarde no hay problema claro que sí encantadísimo de poder desarrollar lo que me has preguntado mira varios temas primero este año como te dije estamos pensando en ese 500% para dar una idea lamentablemente por confidencialidad no puedo decir el nivel de ventas pero para dar una idea del movimiento nosotros el año pasado en el 2020 repartimos o distribuimos alrededor de nueve millones de paquetes en toda en toda nuestra operación este año queremos llevar eso a más o menos 35 millones de paquetes y estamos en buen en camino a lograrlo por lo que hemos logrado en estos primeros seis años seis meses del año no eso qué significa que de todas maneras lo que lo que para nosotros es importantísimo es lo que acabamos de hacer que implica abrir colombia no por nosotros la visión que tiene chasqui es de ser el el operador líder de logística de de última milla en en hispanoamérica y para poder serlo pues no solamente hemos crecido en méxico con las 14 ciudades que en donde operamos sino que es muy importante que podamos estar también en en colombia no en y por eso estamos abriendo ya hemos abierto bogotá y estamos abriendo medellín en un par de meses me preguntabas antes de ir al tema de la diferencia de la diferenciación me preguntabas por quiénes son esos esos este clientes y el punto de equilibrio de empleados también exacto esos 650 que son más o menos el 60 por ciento de ellos son empresas grandes reconocidas en el mundo del ecommerce tales como mercadolibre el mismo amazon en méxico es cliente nuestro el grupo falabella no y en el retail por ejemplo está el liverpool por 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 decir un nombre nestlé es cliente nuestro unilever es cliente nuestro desde la perspectiva de empresas de consumo masivo también no el 60 por ciento son ese tipo de clientes y el 40 por ciento son pequeños y medianos empresarios del ecommerce desde pequeños talleres pequeñas empresas que que venden a través de portales o venden a través de redes sociales hasta personas naturales que por ejemplo venden desde su propia casa ropa de niños no y nosotros le damos la oportunidad de darle el mismo servicio logístico de distribución que le entregamos a mercadolibre o amazon en méxico a un pequeño empresario no entonces estamos democratizando las las actividades de distribución dentro de los mercados de latinoamérica en donde operamos desde la perspectiva del break even que es una una métrica muy importante para los emprendedores nosotros ya hemos logrado pasar el break even lo lo logramos hacer el año pasado el break even es básicamente como entiendo yo la métrica es oye el momento en el cual tú logras que tu negocio se haga autosostenible no y eso lo conseguimos nosotros el año pasado en el segundo trimestre cada vez que abres una nueva ciudad como tienes que hacer inversión pues el break even se reduce porque te toma capital pero lo bueno es que ya hemos logrado ese eso desde el año pasado entonces estamos nosotros en franco proceso de crecimiento con una compañía que ya llegó a ser rentable digamos no que es en términos conocidos de las startups haber pasado lo que se llama el valle de la muerte oye qué gusto esta entrevista me está gustando porque creo que es un ejemplo regálanos nos queda exactamente un minutito regálanos un consejo para que ya siempre para aquellos emprendedores que ven una oportunidad o quieren saber de alguna oportunidad en el mundo de los negocios que les dirías primero les diría que lo más importante de poder ser emprendedor y un emprendedor con cierta probabilidad de éxito es que encuentren un problema muy grande en la sociedad que quieran resolver no problema analicen vean bien oye si es un problema que no solamente lo tiene tu ciudad o lo tiene tu colonia o lo tienen tus amigos sino que lo tengan varias ciudades dentro de tu país o si es un problema regional si es un problema así de grande pues tienes la oportunidad de tener un mercado muy importante y si y si logras utilizar tecnología para encontrar eficiencia en ese problema muy grande que estás tratando de resolver pues te vas a poder desmarcar de las empresas tradicionales que probablemente estén atacando el mismo problema con una perspectiva más tradicional no tan tecnológica no entonces mi consejo es básicamente fíjense en problemas muy grandes y traten de encontrar una solución tecnológica para resolver ese problema grande y con eso van a tener una probabilidad mayor de éxito interesante tecnología aplicada grandes problemas gonzalo vegaso cofundador y cio de chasqui te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta historia de éxito este crecimiento esta consolidación aquí en el país la expansión que viene para ustedes la verdad es que siempre muy interesante y espero que pronto tenerte aquí nuevamente para que nos sigas platicando de todos los planes y este crecimiento que tiene la empresa que tengas muy buena tarde te mando un fuerte abrazo muchísimas gracias un abrazo a todos por allá hasta luego